Con la finalidad de mejorar la eficiencia de la Administración Pública Municipal y reducir puestos administrativos, así como alinear la estructura de la Administración a la visión del Gobierno y el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018, los regidores del Ayuntamiento aprobaron por mayoría el dictamen Bando del Gobierno del Municipio de Morelia. Bien, presidente, le informo que es aprobada por unanimidad. Combatir la corrupción, promover la participación ciudadana, así como propulsar las vocaciones productivas locales, fue uno de los puntos que destacó el edil de Morelia, Alfonso Martínez. En cuanto a los cambios a realizar, se encuentra la centralización de las funciones jurídicas en la sindicatura y supresión de las unidades jurídicas, se recategorizan y concentran las unidades técnicas y las delegaciones administrativas, se suprimen las coordinaciones administrativas, así como la eliminación de direcciones generales y subdirecciones. En cuanto a la sindicatura, la dirección de enlace es asumida por la planeación participativa y se crea la figura de abogado general del Ayuntamiento, con cuatro direcciones para atender los asuntos jurídicos, asuntos laborales, asuntos fiscales y administrativos, asuntos civiles y penales. Asimismo, se crea el Departamento de Gobierno Digital. El área de presidencia se suprime en la coordinación de asesores y la dirección de relaciones internacionales, mientras la Secretaría Técnica se convierte en la jefatura de la oficina del presidente municipal. Con información de Oscar Suárez, Informa Cuasar TV.